¿Necesito un batallón para limpiar todo esto? Tranquila ¿Y vos quién soy? El batallón ¿Quién? Mister Músculo Y te vengo a traer el poder de múltiples productos en uno solo El nuevo Mister Músculo Multiacción Su fórmula con millones de burbujas de oxígeno Limpia vidrios, mesadas, jiferías, azulejos y cualquier superficie lavable Para la alfombra sí vamos a necesitar refuerzos No hace falta Mister Músculo Multiacción también limpia alfombras y tapizados Y además lo podés usar como prelavado Para limpiar todo, todo, inclusive alfombras y tapizados Ahora tenés el nuevo Mister Músculo Multiacción